En horas cercanas al mediodía de este día martes se produjo un accidente en la esquina de Miguel Porta y balcarse entre dos automóviles, en este caso sin lesionados. Bueno, se investiga los motivos por los cuales se produjo este siniestro. Sin embargo, como no hubo lesionado, no hay intervención de la justicia ni de la policía. Simplemente ambos conductores arreglan la cuestión con el seguro de cada uno de los vehículos.